Este es el tiempo para explotar de victoria ¡Acompáñalo con un grito de victoria! En Dios haremos proezas y enloyará a nuestros enemigos En Dios haremos proezas y Él hoyará al enemigo Él hoyará a nuestros enemigos y enloyará a nuestros enemigos En Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos Que lo hallarán Que lo hallarán En Dios En Dios Haremos proezas Haremos proezas Y él Ollará Al enemigo Que lo hallará En Dios Haremos proezas Y él Ollará 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 Al enemigo Al enemigo Que lo hallará Que lo hallará Explosión de victoria Que lo hallará Ollará Que lo hallará Que lo hallará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!